¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy, pero muy requete bien. Este, fíjese que algo hice yo aquí en el... Ah, ok, ahora sí ya, ahora sí ya, ahora sí ya. Déjeme, voy a tener que hacer algo aquí porque... Sabe que no tenemos señal por la radio, pero usted no se desespere. Si usted, y ahorita se lo voy a poner por el Facebook, que nos puede escuchar por la plataforma, en su radio nos puede escuchar, en su teléfono, perdón, no, en el radio no hay señal soltero, no hay señal. Pero en su teléfono, por supuesto que sí nos puede usted, o en la madrugada, digo, ¿cuál es el problema? Se desvele y nos oye. ¿Qué hubo? ¿Así o más considerada yo? No se crea reina. Pero nuestra plataforma, por supuesto que nos puede escuchar. No, no se me desespere. Sí, ahorita le voy a poner el link para que nos escuche vía internet, este, y bueno, son cosas de la tecnología. Vamos a seguir nosotros platicando, usted y yo vamos a seguir platicando, acerca de mujeres que trascienden. Y hoy le toca a Sor Juana Inés de Alacruz. Nada más déjeme, encuentro mis apuntes. ¿Por qué? ¿Cómo está mi reina? Bien, contenta. Fíjese que aquí ya estaba súper a gusto el clima, no había, este, ya estaba haciendo hasta calorcito. Pero hoy, nublado. Yo no sé si es contaminación o nublazón, pero sí está, está, realmente está nublado nuestro clima aquí. Espero que mejore, créame, espero que mejore. Este, un saludo para todas nuestras amiguitas de Austin, Texas, que nos están, este, sintonizando a través del 95.1 de FM. Ya merito, mi reina, ya merito, ya se nos hizo, ¿sí? Ya estamos afinando detalles. Y todo, todo hace suponer que allí vamos a estar en el próximo mes para que nos acompañe. Vaya por sus boletos ahí a Radio Mujer Austin, este, porque el 23 vamos a tener evento allá con ustedes. El Mazatlán, Sinaloa, nos están sintonizando a través del 104.3 de FM. Y aquí en Guadalajara, pues ahorita el 10.40 como que no está funcionando, pero nos puede ver y escuchar a través de nuestra web. www.radiomujer.com.mx. Y también, déjeme le digo, por Audio Now, usted marca desde cualquier parte marcando al teléfono 0189-927-466-65 y nos puede escuchar. O mándenos un WhatsApp también, ahorita le digo el WhatsApp, 333-822-3208. Nos puede sintonizar también a través de YouTube en vivo, estamos transmitiendo ahorita en vivo. Y el programa queda grabado, así que no se me desespere, todo va a estar bien. ¿Saben lo que me están diciendo también? Que en Tuning Radio usted nos puede escuchar también. Ay, oye, muchísimas gracias, déjame, voy a poner esta foto que tú nos mandaste y la voy a poner, ¿sí? La voy a poner ahí, este, en el Facebook para que sepan que esa, esa aplicación dice, estoy dentro de la página, pero no las puedo ver. Ah, te voy a decir cómo nos puedes ver. Vete a Cámara en Cabina, en Cámara en Cabina. Si tú te fijas, está la página principal y a un ladito hay una pantallita que dice Radio Mujer en Vivo. Ahí nos puedes ver, en esa pantallita chiquita, ahí nos puedes ver, directito, ¿sí? Ahí puedes vernos. Este, si te vas a Cámara en Cabina, no. Ahora, ahora, cambió el asunto y nos puedes ver en, en la portada, a un ladito hay una, una, un cuadrito chiquito y ahí puedes vernos, mi reina. Déjeme ver qué otra cosa es, vamos primero atendiendo las necesidades. Si no, no vamos a poner atención y esta mujer es un mujerón, un mujerón. Dice, yo los escucho desde Seattle por la aplicación de Tuning Radio. Ya ve, en Tuning nos pueden escuchar también. Dice, no se escucha la estación de radio en Guadalajara. No, ya lo dijimos que no se escucha, no se escucha el programa porque hay interferencia. Va a pasar lo mismo con Alicia Soltero porque no se escucha nada. Aquí le voy a poner por Tuning Radio. Creo que así se escribe, la verdad, no sé, pero así se escribe, por ahí nos pueden escribir. Ok. Este, sí hay muchísimos mensajes de que no se escucha, pero por la página o por Tuning Radio puede. Dice, con la aplicación de Simple Radio, con esa también. Muy bien, muchísimas gracias. Dice, el libro de Mujeres, Mitos y Diosas, no pensé que en Amazon.com fuera tan costoso. Y para el kinder es más baratito. Pero, ya sabes, soy estilo a la antigua que me fascina ojear. Adriana desde Seattle, Washington. Salúdame a mi prima Domitila Ángel. Ella en Guadalajara y yo más para el sur. Muy bien, reina. Sí, es un libro que no es baratito. Yo se lo comentaba el día de ayer. No es un libro barato. Es un libro caro, pero vale la pena, ¿eh? Porque trae mucha información. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por quién o por qué recordamos a Sor Juana Inés de la Cruz? Yo recuerdo, yo estudié siempre en colegio de monjas. Y yo recuerdo, excepto tercero y secundaria, que ya me rebelé. Dije, basta ya. Estoy hasta aquí, ¿no? Y yo recuerdo de Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que más, lo que más recuerdo de ella es esa poesía de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Qué hubo? ¿Me la aprendió o no me la aprendí, mi reina? Bueno, esta mujer, fíjese cómo trascendió de una manera importante. Ella se metió al convento para poder estudiar. Antes, en los tiempos de ella, que estoy hablándole de 1648, no le estaba permitido a la mujer estudiar. Y ella se mete al convento para poder estudiar. Y por la importancia de su obra, ella recibió sobrenombres como el Fénix de América o la Décima Musa. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Y siendo muy pequeñita, Sor Juana se crió con su abuelo materno, Pedro Ramírez, en la hacienda de Panoayán. Y este talento se manifestó desde muy temprana edad, cuando había estudiado apenas las primeras letras en Amecameca. Y entonces ahí fue cuando se descubre esta parte, ella misma. Y fíjense cómo fue que llegó a trascender, ¿no? Ahorita la voy a platicar más de ella porque su obra es muy interesante. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y hoy estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, una mexicana que de verdad, si hubo alguien que abogara por la educación femenina, fue ella. Déjeme le platico un poquito. A los tres años, ella ya sabía leer. A los tres años de edad, ya sabía leer. Y a los siete años, ya pedía que la mandaran a estudiar a la universidad. A los ocho años, escribió una loa para la fiesta de Corpus. Cuando murió su abuelito, su mamá la envió a la capital a vivir a la casa de una hermana de ella, María Ramírez, esposa de la caudalado Juan de Mata. Y ahí, Sor Juana Inés estudió latín en solo 20 lecciones. O sea, usted sabe lo que es estudiar latín, ¿verdad? Bueno, pues en 20 lecciones. Se dice, se cuenta, se rumora que ella se cortaba el cabello y decía que cuando su cabello regresara al tamaño que cuando se lo había cortado, ella ya había aprendido lo que se había puesto como objetivo. ¿Qué otra cosa? Ah, hay una carta muy mencionada de Sor Juana Inés de la Cruz como respuesta a Sor Filotea de la Cruzleía. Ella estudiaba mucho y era tal su obstinación por aprender. Y ella manda una carta que le voy a leer un fragmento de esta carta. Porque de verdad es interesantísimo lo que dice. Mire, dice, entréme religiosa, es decir, me metí de religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado de cosas, es decir, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. A cuyo primer respecto, como al fin más importante, se dieron y sujetaron las cervis de todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria, que embarazarse la libertad de mi estudio, ni rumor ni comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. O sea, una mujer que estaba plenamente consciente, de hecho, ella entró primero con las carmelitas descalzas, pero las normas de la congregación le parecieron bastante difíciles y se salió de con ellas y entró entonces con las monjas jerónimas, ¿no? Al convento de Santa Paula, en donde, bueno, pues ahí sí profesó, ¿no? Pero yo, yo en lo muy particular, este, la siento como una mujer muy congruente. O sea, me meto al convento porque es lo que me parece más seguro para poder seguir con mis libros, con mis estudios. Aquí sí se me permite estudiar, no quiero tener una obligación, yo creo que por, yo creo, ¿eh? Que por eso se salió de con las carmelitas descalzas, porque ahí sí hay obligaciones. Aquí quiero que me confieran a mi celda con mis, su celda era muy espaciosa, diferente a las carmelitas descalzas. Su celda era mucho, muy espaciosa, en donde se dice que tenía cuatro mil libros en su celda y que podía pasar días encerrada escribiendo y aportando. Había libros y ella se dedicó sobre todo a la lengua, leía mucho de filosofía, la mitología, historia, teología, música, pintura, por citar solamente algunas de sus disciplinas favoritas. Tenía en su celda aparatos de medición porque también le gustaba mucho conocimientos profundos de la astrología, perdón, astronomía, no la astrología, sino de la astronomía. Entonces, fue muy famosa aún dentro del claustro. Sor Juana constantemente era llamada para escribir obras por encargo y en algún momento, no recuerdo la edad, déjeme ver a ver si lo encuentro como por aquí, a qué edad. Digo, porque aprenderme tanto de memoria, mi reina, porque como que esté en chino, ¿verdad? ¿A qué edad la mandaron llamar? Aquí está. Fue en 1664. Dice, ella nació en 1648, así que echaré números. Ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina, Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que ella le dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. Y el virrey, admirado por esa obra, entonces hizo reunir a 40 letrados hombres de todas las facultades para someter a Sor Juana, que todavía no era Sor, nomás era Juana, a como un examen, ¿no? Un examen de verdad, así como, imagínese, imagínese 40 hombres relamiéndose los bigotes, queriendo hacer quedar mal a una mocosuela ahí de 20 y tantos años. Imagínese usted, ¿no? Le hicieron preguntas de las más difíciles de cualquier cosa, de literatura, de cultura en general, de música, y todas las respondió. Dejando, por supuesto, muy admirados a los sabios por haber contestado a cada una de sus preguntas, a cada argumento que le hicieron y a cada réplica que le daban, ella lo contestó acertadamente. Y de pronto se harta de esta vida cortesana, y es cuando ella entra al convento, pero le digo, pues como que las carmelitas descalzas se le hicieron muy rígidas, y dijo, mejor de aquí me voy, ¿no? Y entra al convento de Santa Paula con la congregación de las Jerónimas. Y en el convento, donde vivió, en ese convento, donde vivió lo que le quedaba de vida, porque murió joven, ¿eh? Se dice que murió, hubo unas fiebres poco, ya sabe, como todas las cosas, por ejemplo, de piel que no tenemos respuesta a lo que es una alergia, dicen dermatitis atópica. Es decir, que ¿quién sabe de qué le dio? Ah, bueno, pues aquí también fue una calentura atópica, fueron unas fiebres en donde ella se contagia y muere. Y muere joven, ¿eh? Muere a los cuarenta y tantos años, cuarenta y ocho años de edad. Ella muere de esta fiebre maligna, de la que pocos se saben, excepto que murió contagiada en 1697. Y que durante los dos últimos años de su vida, estuvo dedicada al ayuno, a la aspereza del espíritu y a las mortificaciones del cuerpo, como sería de esperar en una inteligencia expiatoria. Y no es que padeciera este talento culpable. No es que se sintiera culpable por su talento, ¿no? Sino el asunto era esta discrepancia que había. Es una mujer que me da la impresión que se ha de ver vivido como a destiempo. ¿Sí? Una mujer que se vivió como que estuvo a destiempo. Si hoy por hoy es difícil que una mujer brille sin estar bajo la custodia de un hombre, créame que es difícil, ¿no? Por ejemplo, una de las mujeres más ricas del mundo y que me parece una excelente entrevistadora, simpática, es Oprah Winfrey. Sin embargo, Oprah es soltera, ¿no? Y puede ser todo lo exitosa que ella pueda ser y todo lo rica que ella pueda ser y puede tener todas las asociaciones que ella pueda tener. Pero siempre va a decir, ah, sí, pero no está casada, ¿no? Aquí está, bueno, pues de Pérdice le ocurrió meterse al convento. Entonces ya es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Juana María punto, ¿verdad? Ya ser Sor Juana Inés. Fue una mujer muy precoz, sufrió eventos muy trágicos en una cultura ajena completamente a la aceptación de las mujeres dentro de la educación. Entonces, y fíjese que en 400 años no ha habido otra mujer que la supere en talento y en la escritura de tantas obras a Sor Juana Inés de la Cruz. Mexicana, no todavía y no conozco otra. A lo mejor sí existe, pero yo no la conozco. Pero no hay quien la haya superado todavía después de tantos, tantos siglos. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, platicando de Sor Juana Inés de la Cruz, se dice también que tenía un genio. Yo me pongo a pensar, todas aquellas mujeres que sí, por supuesto, no se adaptan a la regla de la obediencia, del sometimiento, del deber ser, y mucho más en 1600, imagínese usted. Por supuesto que se les tachó de rebeldes. Por supuesto que su obra no era publicada, ¿no? Era reconocida como una mujer muy talentosa, pero era mucho más reconocida como una mujer rebelde que no se sujetaba a las reglas de. De hecho, esa carta de la madre Filomena, de la religiosa Filomena, fue escrita por un arzobispo, creo, ¿no? En donde, pues, ella le contesta y le dice, a ver, espéreme tantito, ¿no? Es de Sor Filotea de la Cruz. Le contesta, a ver, no, espéreme. Yo me metí al convento porque, aunque tenía de todo, aunque podía disfrutar de todo lo que yo quería en cuestión de cosas, había algo que yo no podía hacer. Por un lado, el matrimonio no me gustaba. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesta yo, yo, a perder mi libertad de hacer lo que me gustara por tener que servir, ¿no? A otras cosas que no fuera mis letras. Y fue una mujer que, si nosotros nos ubicamos en el tiempo, fue una mujer que desafió al clero porque se le exigía la obediencia y que se apegara a su pensamiento religioso más que a su pensamiento intelectual. Y ella dijo, no está peleado. Y me van a disculpar, pero no está peleado. Y hay un dato muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante que se la quiero, se lo quiero compartir. En esta respuesta, que ahorita voy a pedir que me la busquen, esa, y me podrían buscar algo que se llama el sueño, que no lo traigo aquí. El sueño se llama, de Sor Juana Inés de la Cruz, porque ahí también habla de este sometimiento como mujer en donde lo único que le dejan para poder plasmar sus anhelos es el sueño, pero no es el sueño del dormir, dice ella. Ahorita a ver si me lo prestan, si me lo dan para podérselo leer. En esta respuesta que le estoy hablando a Disque Sor Filotea, pero la verdad era un arzobispo, Sor Juana insistió en que no quería ruidos en el santo oficio, sino estudiar para saber menos propósito que durante su infancia, la hizo abstenerse de comer queso porque oyó decir que dañaba el entendimiento. Y era muy inquieta, de tal manera que se quiso vestir como hombre para poder ir a la universidad. Y ahí, en este testimonio autobiográfico sin precedentes para esa cultura de aquel momento, consignó la guía de su obra con reflexiones sobre los obstáculos de su vida intelectual y algunos desengaños que explican su aislamiento por ser mujer pensante. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso, mi reina? Por ser monja excepcional y por haber conservado su fidelidad a las letras hasta coronar su derrota con el silencio definitivo que seguramente la asumió en la tristeza. Dice, Y nada más por sobrevivir práctico con similar agilidad el lenguaje cortesano y el ocultamiento del estilo barroco vigente al aventurarse por la doble ruta de la intuición y del humanismo en cuyo ejercicio fincó su derecho a la igualdad sexual frente al pensamiento. No fue la feminista que ya sabes, no, no quería ser sexualmente igual que los hombres. Pero sí decía, yo quiero una igualdad de género para hombres y mujeres, que tanto las mujeres como los hombres puedan estudiar y puedan ser reconocidas por sus logros intelectuales. Entonces, bueno, pues ahí lo hizo saber en esa carta a este arzobispo y por lo tanto corte y clero en la Nueva España de espaldas a este movimiento que se estaba dando en esta monja, bueno, pues por supuesto la llamaron que era una transgresora de las reglas y sí, sí lo fue. Y sí que tenía un genio, y yo me pongo a pensar, no es que haya tenido un genio, es que cuando a mí me quieren someter a algo que va en contra de mi naturaleza, como somos todas las mujeres, pues por supuesto que nos sale la bruja. Obvio, ¿no? ¿Por qué tener que estar mancillando su esencia? Y bueno, pues lógicamente que no iba a ser la más dulce. Si le pensamos un poquito, Teresa de Ávila, pues pan con lo mismo, ¿eh? Teresa de Ávila fue igual. Teresa de Ávila fue una mujer que escribía, que estudiaba, que leía y que no le gustó la manera en cómo se manejaban y ella formó su propia orden. Y hubo monjas que la siguieron y entonces, bueno, pues hizo lo propio también. En algún momento hablamos de Santa Teresa, no Santa Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Y claro, por supuesto que decían que su talento lo estaba inclinando a la desobediencia. ¿Por qué? Porque se aventuraba en lo desconocido. No tanto lo desconocido, lo prohibido para las mujeres. Y por supuesto, ella estuvo y se mantuvo sumamente firme. Dijo, no voy a apoyar a nadie que quiera saltar sobre mis circunstancias. Ni voy a estar con nadie. Entonces, una tras otra, ya sabe. Primero sueño, se llama el escrito. Clau, ¿ya lo encontraron? Primero sueño. ¿Ya lo leíste? ¿A poco no está precioso? Que ahorita se lo voy a leer regresando de. En primer sueño están las claves. Si usted tiene la oportunidad, porque no sé si se lo vaya a alcanzar a leer todo, pero si usted tiene la oportunidad de buscarlo, se va a dar cuenta que ahí va a encontrar, es como una autobiografía, por supuesto dolorosa, de una mujer mexicana que solamente pudo colmar su afán de saber por sus propios medios. Apoyo, nanáis, de nadie. Y esta es la razón de su metáfora, porque las mujeres no hemos sido otra cosa en México que una sombra fugitiva en muchas ocasiones. Por ejemplo, ayer que yo hablaba de la Malinche, una mujer, no es que la mujer no tiene voz y voto, esa mujer, esa mujer fue de verdad trascendió, pero una mujer que trasciende, una mujer que dan este nombre, una mujer que pone la palabra, una mujer que, ah, es una perra, ¿no? ¿Te fijaste qué vieja? ¿Cómo era? No, no, se puso de parte de los otros, sin saber. Todas aquellas mujeres, yo pienso, piénsele un poquito, Lady Di, Lady Di no permitió el sometimiento de la corte. Dijo, a ver, mis hijos no van a ser educados por una institutriz, mis hijos van a ser educados por mí y mis hijos van a ser educados de tal manera y yo voy a participar y la hicieron pedacitos, ¿no? Todas aquellas mujeres que han defendido la esencia femenina, su naturaleza, como que bien no les ha ido, mi reina, la verdad, bien no les ha ido y sin embargo, siempre, siempre existe esta presencia femenina de alguna manera en muchas de nosotros, ¿no? Entonces, en este, en este escrito de primero sueño está, híjole, está de verdad maravilloso. Juana, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues se metió en lo más oscuro y vino a plasmarlo, muchas veces a través de la poesía, por eso, cuando dice hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, pues nos estaba platicando, ¿no? Un poco de lo que, de lo que podría estar viviendo, pero por supuesto lo puso en un lenguaje, este, metafórico en algunas, en algunas partes. Vamos a una breve pausa comercial y ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y le quiero hacer una cordial invitación. Ahorita, en estos tiempos de recogimiento, yo le he platicado y la voy a tener aquí en el programa a Rosa Argentina Rivas. Rosa Argentina Rivas, Rosita, Ro, para los amigos, es la autora de los libros Saber Crecer, Saber Pensar y Saber Perdonar. Es un mujerón, ¿eh? Digo, yo que tengo el privilegio de conocerla en corto y que de verdad, decirme, es mi amiga, es mi sensei, la verdad, es la mujer más íntegra, más congruente que yo conozco y va a estar con nosotros. Voy a tener el privilegio de tener en el instituto. Yo el año pasado estuve, cursé con ella un curso que se llama Descubriendo tu espiritualidad y le dije, por favor, este curso yo lo quiero para las reinas de Guadalajara. Estuvimos viendo fechas y ella viene aquí a dar este curso en abril, el 16 de abril va a ser solamente un sábado de 9 a 3 de la tarde donde va a hablar la diferencia entre religiosidad y espiritualidad, donde vamos a conocer la historia de la espiritualidad y vamos a descubrir cómo la oración y la meditación nos acerca a Dios. Es un súper, súper seminario. Ojalá nos pueda acompañar en mi página www.aliciasoltero.com viene la invitación, es lo primero que usted va a ver ahí en la página que dice Descubriendo tu espiritualidad. Usted se puede ir a la sección de talleres y en la parte de talleres, cuando usted entra a la parte de talleres, va a ver Descubre tu espiritualidad, un cuadrito. Ahí le da un clic y la va a mandar a todo el currículum de Rosa Argentina y la va a llevar a los costos, al horario que es de nueve a tres, va a ser el sábado dieciséis de abril y le voy a platicar un poquito del temario. Dice, reconocer qué es lo que conforma una auténtica espiritualidad, la espiritualidad en la historia universal, la búsqueda de lo trascendente a través de mirar hacia nuestro interior. Allí este tema está súper bonito, la humildad como reconocimiento de la verdad, los diferentes tipos de oración, está muy bonito. Entonces, si usted quiere participar, tenemos cupo limitado porque es el único día que va a venir, ¿no? Ella anda viajando por todo el mundo dando cursos. Ella es el único día que la vamos a tener aquí en Guadalajara, así que aproveche. Es el dieciséis de abril y puede inscribirse al treinta y tres, cuarenta y cuatro, cincuenta y ocho, seis, seis o terminación siete, siete también o mándeme un correo cursos arroba aliciasoltero.com Si quieres saber los temas y todo eso, bueno, entre a la página, se va a la sección de talleres, ahí en la sección de talleres va a haber unos cuadritos donde diga descubriendo tu espiritualidad, le da clic para que la lleve a todo el temario, ¿de acuerdo? Bueno, y cerrando con esta Sor Juana Inés de la Cruz, quiero decirle que no se lo voy a leer porque está larguísimo, le voy a poner un videíto en en mi Facebook de un pedacito de lo que dice y le voy a leer solamente un tres, cuatro renglones de lo que a mí en lo particular se me hace muy significativo de este escrito que es sueño, ¿no? Dice ella, por ejemplo, todo comenzó al dormir en una noche, pero después de un día y de otro y de otro más, el sueño continuaba desafiando el sentido de sus palabras, el enigma de la voz, el secreto del verbo, hasta caer en un silencio de siglos. ¿Qué saber buscaba Sor Juana Inés? ¿Qué saber buscaba? Los misterios de la existencia y de las cosas. Podría ser una, ¿no? Podría ser lo relacionado con el hecho de vivir pleno y de morir. Y créame que no deja de ser revelador que fuera precisamente una mujer quien fundara la literatura mexicana. Una mujer convencida de que el alma carece de sexo. En el alma no hay ser hombre o ser mujer. Y de que en la razón se finca la única sustancia de la humanidad. Sor Juan Inés de la Cruz es por todo esto y mucho más que, digo, una hora no alcanzaría para platicar de ella. Por eso quisimos hacer una semana de mujeres que trascienden. es el símbolo de una lucha de la mujer por la individualidad. Es un emblema cultural de la razón de que a pesar de todo no se puede ser vencida. A pesar de todo. ¿No? Y yo creo que esto es algo que necesitamos tomar y recapturar y decir ¡Ey! ¿No? ¿Qué pasa? Pero claro, ella no estaba en el Facebook mi reina. Ella no estaba viendo La Nove ni la revistita de TV y novelas ni ¿no? Ella no estaba no sé escuchando música de tome este puñal córtame las venas ¿no? Ella estaba leyendo estaba estudiando estaba investigando tenía un hambre por el saber ¿qué? Los misterios de la vida de la muerte de las cosas a ella no le platicaban ¿no? Ella investigaba y se ponía retos y los lograba y es el emblema de la literatura mexicana y le quiero decir no ha habido otra mujer en 400 años que haya hecho una obra mayor que la que ella hizo ¿sí? fue congruente en lo propio dijo ¿dónde puedo hacer lo mío? y lo respetó y dentro de lo que encontró dijo esto está muy durito necesito algo más flexible yo no voy a estar fregando pisos yo lo que quiero es estudiar y lo hizo ¿no? y bueno es mexicana no es una Irene que salva criaturas ¿no? pero luchó porque nosotros pudiéramos estudiar lo que hoy hoy muchas de nosotras hacemos ¿no? en otros tiempos no fueron los de ella por supuesto la llamaríamos como una una sufragista ¿verdad? bueno déjeme veo qué más tengo por aquí tenemos muchas muchas whatsapp si me da mucha pena se le extraña la verdad es que estamos fuera del aire pero ya le di todo por donde nos podía escuchar el programa queda grabado el testigo y nos puede escuchar en la noche también por cuatro años tomé anticonceptivos y los dejé hace un año para embarazarme pero no ha sucedido y aparte se me ha comenzado a recorrer la regla el gine me dijo que adelgazara pero no estoy tan gorda 10 kilos arriba sería por las pastillas y me baja poquito lo que pasa es que nosotros guardamos una memoria reina una memoria hormonal tú no te preocupes no sé cuánto tiempo tenga que dejaste las pastillas pero cuatro años es lo suficiente como para que se establezca una una memoria no te apures por eso muchas gracias dice que lindo escuchar su programa saludos muchísimas gracias dice se fue la señal no se escucha nada si hombre si le digo si pero esperemos que ya mañana mañana ya estemos al aire pero el programa queda grabado usted lo puede escuchar en youtube si este va a quedar grabado muchísimas gracias por el favor de su atención mañana de quién platicaremos mañana todavía mañana es jueves verdad todavía tenemos porque el viernes le quiero decir que vamos a tener un personaje tapatío de esas mujeres que trascienden y que de verdad nos sentimos súper orgullosas de que sea tapatía mil gracias por el favor de su atención yo soy Alicia Soltero hasta mañana chau